I'm gonna tell you where I am, so honey now Digo en la luna por ti, cuando se me ala por ti Hay que quitar esta nota, que estoy sintiendo por ti Digo en la luna por ti, siento mi hermosa por ti No se me pasa esta nota, que estoy sintiendo por ti Quiero que sepas oír, que haberte conocido fue lo mejor que me pasó Que eres una bendición, cuéntame la inspiración Razón por la cual te pido esta canción Es mi declaración de amor Pues creo que llamo el momento de decirte lo que siento Es mi declaración de amor Te ruego la luz de una estrella Mi sueño de una botella, es todo para ti Llego, 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 llame, llame Tienes unas caderas que parecen la prendera Y en este día de tu día cualquier cosa puedes Tienes una demanda, no me tarde a engañar lichando un momento de que no se me ala por ti Digo en tu existentialidad, que no se me ala por ti Hace ejercicio esta verdadita No como las otras que pierden tu figura Comen y comen, parecen una bola Mientras que tú te vistes a la moda Tu pantalones corto y tu mini falda A todos los hombres más a mí les encanta Pero soy el único que aquí te levanta, banda, banda Yo soy loca con mi vida, loca, loca, loca Soy loca con mi vida, loca, loca, loca Soy loca con mi vida, loca, loca, loca Soy loca con mi vida, loca, loca